El caso de Texeida, una joven con discapacidad que lleva más de dos años esperando por una plaza en un centro ocupacional, puso de relieve la situación de decenas de familias. Tenemos madres que llevan con la solicitud y en lista de espera cuatro años, las tenemos de seis meses, dos meses, cuatro meses. Es que tres meses para un niño que sale del sistema educativo y se mete en casa y rompe toda su vida, toda su rutina, toda su sociabilización. O sea, un mes es nefasto para ellos y para las familias, evidentemente. Por eso, a raíz de este caso, que sigue sin solución, se ha creado la plataforma ¿Y ahora qué hacemos? Este lunes la Diputación del Común se ha comprometido a echarles una mano. Ellos están trabajando en Gran Canaria, nosotros ya hemos actuado en Fuerteventura, pero evidentemente habrá que preguntarle a los siete cabildos si conocen el problema, de cuántas plazas disponen y cuántas son necesarias. Por ahora hay 40 familias registradas, aunque el número va creciendo día a día. Un problema compartido que afecta seriamente a la salud mental de las personas con discapacidad. Puedo añadir que estando los chavales en... ...